Los machos, aquí presentes La Miss Perú 2011 ¡Nathalie Berti! Jaco, el besito, Jaco Hoy desperté y me di cuenta que mi vida sin ti no sería nada Jaco y Natalie, ¿se gustan? Claro, obvio Sí, claro Descubrí que me importas más que todo lo que me rodea en este mundo Mis planes, mis proyectos, mi futuro Ahora incluyen tu nombre Natalie Dayan Berti González ¿Quieres casarte conmigo? Claro, quiero estar contigo todo mi vida Es hermoso No me canso de mirarlo No me acuerdo de haberme sentido así, más feliz al lado de alguien, en serio Te amo, Natalie Berti, te juro que te amo Oh, Jaco Hola, Jaquito Jaquito Hola Mis amores hermosos ¿Cómo estás? Estamos muy emotivos por acá Mis amores hermosos Escúchenme, ahorita me imagino que con los sentimientos a flor de piel Más aún, con todo lo que están viviendo, pero también recordando con las imágenes ¿No? Jaco Sí, Pierito Te escuchamos Una locura Esas imágenes son... Todo Wow Siempre que escucho esa canción de Creo en Ti Y me acuerdo de ese momento, de esa declaración de amor Y veo la cara de Natalie, la sonrisa Cómo nos mirábamos, cómo éramos cómplices Y como le dije alguna vez, es algo que no para, no para Hasta el día de hoy, ya casi 10 años después No para de crecer Es una locura Natalie, hermosa ¿Cómo estás? Una locura